un alivio a los colombianos fregados y el caso de la organización... Como los Dávila, como los Dávila en Santa Marta. Muy fregados están los Dávila en Santa Marta. Tienen que meter una plata de ellos y hacer unas inversiones y generar el empleo. Y cada uno de esos proyectos que usted está cuestionando tiene que tener unos requisitos, se presentan unas convocatorias donde el ministro no puede decir, este si me cae bien, este no me cae bien. No, el ministro tiene que decir, este lo necesita y este no lo necesita. Y la familia Dávila no lo necesita. No, Vicky, es que no es un incentivo para darle un alivio a una persona pobre que se está muriendo. Es un incentivo para generar empleo e inversión en el campo. Entonces le voy a leer lo que hemos encontrado. Miren lo que encontramos. Objetivo de agro, ingreso seguro. Perdóneme un segundo, doctor Andrés Felipe. Espéreme un segundo, doctor Andrés Felipe. Doctor Arias, mire... Escúcheme, escúcheme un segundo. ¿Qué dice ese argumento principal que tiene Agroingreso Seguro? En la página de internet donde habla de Agroingreso Seguro, habla de objeto general. Y dentro de sus funciones, uno de los principales dice, reducir, reducir la desigualdad en el campo. Ese es uno de los puntos más importantes dentro de las funciones. Ahí está. Yo no veo cuál es la reducción de la desigualdad. La desigualdad se reduce. O dando un apoyo directo cuando la persona está en un problema, se le inundó, que eso se hace. O generando la posibilidad de que haya empleo e inversión en el campo. Si no hay empleo y no hay inversión, nunca la gente va a poder trabajar en el campo. Y si no trabaja, nunca se va a reducir la desigualdad. Y tan exitoso fue el programa que cuando yo salí del ministerio, el desempleo rural se cayó al 7%. Y eso sí, reduce la desigualdad. Pero a lo otro que voy, que Vicky no me dejó terminar, si me dispensa ahora dos segunditos, es que ese argumento que usted dice que no es comparable con otro tipo de casos empresariales, es perfectamente comparable. Cuando una organización grande, no pongamos nombres, utiliza un beneficio tributario, utiliza una zona franca para montar una empresa, para montar una fábrica grande, le deja de pagar al Estado una gran cantidad de recursos. Se los deja de pagar. Entonces usted dice, ah, son ricos. ¿Por qué el Estado les perdona esos impuestos? Porque es el mismo objetivo. Que gracias a ese intentivo, se animen a invertir y generen el empleo que nosotros todos tenemos que buscar, que se genere en Colombia. Y la lista es más larga, según la revista Cambio, doctor Andrés Felipe Arias. Dice que además de los Dávila, en la lista de los afortunados están los Vives Lacutir, alguno de cuyos miembros han desempeñado cargos públicos y de elección popular, como Luis Eduardo, elegido para el Congreso en el periodo 2006-2010, condenado en 2008 en el proceso de la parapolítica. Y quien hoy goza de libertad condicional. Los Vives Lacutir, dice la revista Cambio, desarrollan la mayoría de sus proyectos agrícolas en la zona bananera y han recibido subsidios por más de 5 mil millones de pesos. Y dice, los Lacutir Dangón y Lacutir Pinedo, familiares entre sí, y con miembros en altas posiciones del gobierno como María Claudia Lacutir, cabeza del programa Colombia Espasión, también han recibido subsidios por 5 mil 235 millones de pesos para actividades de riego y drenaje, 2 mil 829 millones de pesos en 2007 y 2 mil 406 millones en 2008. En cabeza de los Vives Pinedo, dice Cambio, socios de los Lacutir en empresas como FMP y CIA, figuran subsidios por cerca de mil millones de pesos en 2007. Las sorpresas no paran, dice Cambio, los Dávila, Abondano, influyente, clan del Magdalena y cabeza del grupo de Avon, importante comercializador de productos orgánicos e ingresos por 120 millones de dólares al año, en Colombia figuran como beneficiarios de un subsidio por 463 millones de pesos en 2008 y de otros dos por 440 millones que en los próximos días serán desembolsados. Y termina la revista Cambio diciendo que si en la costa llueve, en el valle no escampa. Este año aparece un subsidio adjudicado a María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del Interior, Carlos Holguín, por 200 millones de pesos para un programa de riego y drenaje. Consultado por la revista, el exministro Holguín aseguró ellos de Agricultura Pocón. Y pues ya sabemos que está el caso de Daniel Lirio Villamizar, el hijo del senador Alirio Villamizar, detenido por el escándalo de las notarías. En cada uno de esos casos, Vicky, las personas presentan un proyecto, se someten a unas reglas de juego y quedan beneficiadas entre una lista enorme de miles y miles de personas en Colombia que de pronto no son tan conocidas como las que la revista quiere resaltar y donde hay todo tipo de proyectos. Lo único que se exige es que los proyectos hagan que la persona saque plata del bolsillo, haga la inversión. La plata no se entrega, sino cuando se va viendo que la obra se va ejecutando y no se entrega si no cumple las condiciones que se comprometió a cumplir. Pues claro que si uno tiene platica y le entregan más platica, pues va a funcionar más. Este programa, Vicky, este programa lo diseñamos nosotros para que los ministros no puedan decir a dedo, este me gusta, este no me gusta, metamos la plata acá, sino para que se haga de una manera abierta, pública y transparente. Y así como entran estas personas, entran también personas que no son amigas del gobierno. Y si quiere entramos en esa discusión también. Pero muchas, muchas personas. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que cualquier colombiano empresario del campo que se comprometa a hacer la inversión, que se comprometa a generar esos puestos de trabajo, lo pueda hacer. Y eso es lo que a mí me parece transparente del programa, que no puede ser manipulado ni por el ministro ni por ningún funcionario, sino que es auditado por una entidad internacional que es el Instituto Internacional de Cooperación en Agricultura y dice cumple, 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 saca los puntales y se entrega. Y así como se han beneficiado estos proyectos, se han beneficiado miles y miles de personas en muchos departamentos de Colombia que hoy pueden tener agua y riego en los cultivos, inversiones que nunca se hubieran hecho si no tuvieran este incentivo. Usted lo puede presentar como un problema de odio de clases. No es así, es un programa abierto a todos los colombianos y se han beneficiado todo tipo de empresarios o productores o agricultores o campesinos. Y es un programa que tiene que continuar para que le llevemos riego y productividad. Doctor Andrés Felipe Arias, aquí no estamos presentando nada como un odio de clases. Eso sí se lo quiero dejar claro. Yo no tengo nada contra los ricos. No tengo nada contra los ricos. Lo que sí tengo como periodista es que hacer una veeduría a la plata que tiene que ser entregada a los que lo necesitan y no a los que no necesitan. Punto. Esa es la discusión. Y eso está muy bien Vicky y por eso agradezco la oportunidad de poder explicar. Y si quiere nos vamos también a otros departamentos a mirar los proyectos que han salido allá beneficiados. Mire, tanto así que usted estaba pensando que la hermana del doctor Holguín recibió. ¿Cómo era que era mi rival político hasta hace poco? ¿Cómo era de transparente el mecanismo? Que el mecanismo tiene que asignar a quien presente y cumpla los requisitos y pueda sacar los puntajes y se comprometa a sacar plata de su bolsillo para hacer la inversión y a generar los empleos y los puestos de trabajo. Y le quiero decir, hay familias de todo tipo que se han beneficiado ahí, amigas y enemigas del gobierno. Esto lo deja usted muy mal parado, me da pena, doctor Andrés Felipe Arias, lo deja mal parado usted y lo deja mal parado al gobierno. Porque no tienen por qué entregarle la plata al que no la necesita. Punto. No, porque es el mismo debate desde las zonas francas de los incentivos. No, 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 no. Cinco personas de una misma familia, doctor Andrés Felipe Arias, sinceramente no se ve bien. Una familia pudiente con cinco miembros de la familia recibiendo subsidios del gobierno, perdóneme. Es que cuando usted lo presenta sí se ve mal, pero cuando... Pero entonces, ¿cómo es? Cuando usted explica lo que yo he tratado de explicar, y es que son recursos en donde esas familias y cada proyecto tiene que sacar plata de su bolsillo y hacer una inversión y ampliar las siembras agrícolas y generar unos puestos de trabajo. Mire, es el mismo caso de los biocombustibles. Se dan unas exenciones tributarias, unos incentivos para que las empresas puedan producir biodiesel o etanol. Son familias muy ricas, podría decir uno. Pero ¿qué? Pero son familias que hacen unas inversiones gracias a estos incentivos y se puede producir etanol y se puede producir biodiesel y gracias a esa producción se genera más y más empleo en el campo colombiano. Es el mismo caso de una zona franca. Que tal organización monta una zona franca en tal lado y deja de pagarle al gobierno tantos miles de millones. Son muy ricos, sí. Pero es que es una inversión que genera empleo, que genera progreso, que genera productividad. Es el mismo debate. Es exactamente igual. No, no es el mismo porque agroingreso seguro se hizo para la gente necesitada del campo. Eso es una gran diferencia. Doctor Andrés Felipe Arias, usted como ministro de Agricultura, en su momento conoció finalmente quiénes se iban a beneficiar de esos subsidios. Porque uno cuando lee que Valery Domínguez, que no es empresaria del campo, todos lo conocemos. Y me imagino que usted también fue beneficiada y no fue beneficiada una persona que sí está interesada en invertir en el campo. El programa está diseñado para que el ministro de Agricultura no pueda entrar a definir... O sea, usted no sabía. Esta no me gusta. Entonces yo no conozco ni nunca me metí a mirar el detalle de quién es, qué familia, qué personaje. Pero le puedo decir una cosa. Si esta mujer se ganó un proyecto es porque esta mujer tiene un proyecto y sacó una plata, hizo una inversión para tener riego y agua en una finca. Doctor Andrés Felipe Arias, pues le agradecemos mucho estar con nosotros en la FM, pero le confieso que no me convence. Pues Vicky, ese es tu punto de vista. Nosotros y la gente del campo sabe los beneficios que le hemos traído al campo y sabe que... Sí, entregándole la plata de subsidios a los que no necesitan. Gracias, doctor Andrés Felipe. ¿Por qué tú lo pones así? ¿Por qué tú lo pones así? Porque es un mecanismo que está orientado es a que haya inversión en el campo. Así fue, doctor. Y esa inversión le genera mucho empleo a quien sí lo necesita. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Andrés Felipe Arias en la FM.